Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a este programa de revista presentado por los alumnos del colegio Agustín García Conde. Este, como sabemos, se encuentra muy cerca del centro de Clalpan. Este es un programa de revista que estará conformado por diversas secciones, en las cuales les platicaremos un poco sobre los aspectos que más nos gustan y llaman la atención de nuestro colegio. Recuerden que estamos en Esto es tu radio, esto es particular. ¡Comenzamos! ¡Gracias! Presentación que platicar un poco sobre nuestra historia, así que yo les daré un breve resumen sobre ella. Don Agustín García Conde nació el 28 de agosto de 1862 en Clalpan. Descendiente directo de españoles, logró amasar una considerable fortuna, la cual pretendió utilizar en un objetivo muy particular, que era ayudar a los que menos tenían, ¿cómo? Mediante la educación. Lamentablemente, él murió prematuramente, pero su esposa le dio continuidad a su proyecto, esto durante la Revolución Mexicana, pues como sabemos, durante los años de gobierno porfirista, la educación avanzó de manera pobre, mucha gente vivía en la desgracia y en la miseria, las personas que pedían limosna en la ciudad eran muy comunes, se decía que en la Ciudad de México incluso se le tenía miedo al agua, pues nunca se bañaban. Imagínense la situación, había un baño público para cada 14 mil habitantes, la situación en la Ciudad de México no eran precisamente las mejores y más al sur de la ciudad. Bueno, pero continuando con esto, en 1914 Doña Concepción Pardo, viuda de García Conde, deseando que la labor trunca de su esposo diera continuidad, fundó en la calle de Morelos número 11, muy cerca al pueblo de San Agustín de las Cuevas, un asilo para niñas de escasas recursos, donde les darían educación y subsidio, esto para mejorar su calidad de vida y que de esta forma le fueran útiles a la sociedad. En 1922, deseando que la labor fuera perdurable y recibiera las prerrogativas de ley, se fundó el Asilo Agustín García Conde, institución de beneficencia pública en memoria de su finado esposo. En 1945 la administración la asume su sobrino José y de la Cueva, tras su fallecimiento. Este tuvo una administración muy adversa, poniendo en riesgo la situación de nuestro colegio, por eso en ese mismo año se decide entregar el mobiliario al Nacional Monte de Piedad. En 1982, tras varios cambios, se decide renovar el nombre ahora a Colegio Agustín García Conde Asociación Civil, y en 1991 el Nacional Monte de Piedad, IBP, impulsa la creación de Fundación para la Promoción Humana, institución de beneficencia pública, la cual a partir de ese momento se haría cargo de la administración del inmueble y de los servicios educativos. Para 1970 el colegio ya había crecido lo suficiente, imagínense, se contaba con más de 1500 alumnas y más de 50 maestros. Hoy en día ya contamos con preescolar, primaria, secundaria técnica, que es la que pertenecemos, y Colegio de Ciencias Humanidades, el cual vino a sustituir a la antigua carrera de comercio y trabajo social. Como hemos visto en este pequeño resumen, los retos que hemos enfrentado en nuestro colegio han sido adversos, igual que la situación nacional, crisis, guerras, desastres naturales, grandes cambios, pero siempre hemos tratado de mantener firme nuestra convicción. La educación, pues nosotros creemos que la educación y el conocimiento es la única manera en la cual los seres humanos se libran de cualquier situación de desgracia. Hoy, al igual que hace 100 años, se requiere de una revolución, pero esta revolución no es armada, esta revolución es mediante el conocimiento, ese conocimiento que nos ayuda tanto a los seres humanos. Antes de continuar, quisiera presentar a mis compañeros, por favor. De este lado… Pedro Pablo Álvaro Y una mención especial para nuestra profesora… Patricia Carrillo Arana Ok. Ahora que ya hemos platicado un poco sobre la historia de nuestro colegio y la tenemos más fresca, me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo que más les gusta de nuestro colegio? Buenos días, Carlos. Quiero que sepas que a mí lo que más me gusta de nuestro colegio, y creo que es algo emblemático que todos tenemos, es el campanario. Cualquier persona que ha asistido a esta escuela ha tenido el campanario de vista, ha entrado. Y bajo este magnífico campanario hay algo genial y sumamente conmemorativo para todos que es la excapilla, con sus bonitos murales y sus bonitos vitrales, que ha servido tanto como pequeño auditorio para presentaciones de coro y como salón de usos múltiples. Pero algo que marca más esta escuela que nada, y que me gusta más, son los recuerdos. Una vez un compañero dijo, una vez que eres Agustín García Conde no puedes dejar de serlo, y yo lo tomé en cuenta. Los recuerdos que tengo no se olvidan y es lo que más me gusta. Pedro. Fuera del ámbito arquitectónico, del cual hablaré más tarde, lo que me gusta es la forma en la que los profesores crean el dinamismo dentro de las actividades para poder hacerlas más rápidas y eficientes dentro de los temas que planea el programa escolar dentro de la escuela. Yo creo que a mí lo que más me gusta de la escuela son las personas, maestros, alumnos, todos me han enseñado algo. Y de alguna forma espero que yo también haya podido y vaya a poder aportarles algo a ellos. Y como dice Samantha, los recuerdos he tenido bastantes y que voy a seguir formando bastantes y que nunca los voy a olvidar. Álvaro. Bueno, yo quisiera retomar la parte humana de nuestro colegio. Somos una institución integral que no discrimina, noble, se podría decir casi amorosa. Y creo que en el camino a la excelencia académica no hemos perdido un rasgo de humildad, de nobleza, de integridad. Creo que sería eso lo que más me gusta de mi colegio. Además de la historia de la cual ya les platiqué y me fascina, son las instalaciones, pero en específico las áreas verdes. De pronto en una ciudad tan gris, donde ver una maceta incluso ya se ha vuelto algo raro, tener árboles, pasto, plantas, un árbol de aguacate que está maravilloso, muy cerca de la biblioteca, es una parte de lo mucho que es el conocimiento, porque el conocimiento no solamente se adquiere en el aula o en un salón de computación, sino al estar cerca de la naturaleza y es algo que como sociedad hemos perdido, pero nuestro colegio aún conserva el preocuparse por tener una área verde en la cual los alumnos puedan tener ese espacio de esparcimiento y de recreación. Claro Uriel, que hay que recalcar que nuestro colegio se encuentra en Tlalpan, que es la única delegación del Distrito Federal que comparte área rural con área urbana. Es impresionante ver en los pueblos de La Jusco como todavía hay gente que cultiva con un poco de ganado y bajar a calza de Tlalpan y ver las grandes infraestructuras. Uriel, claro, hablando de las jardineras, ¿cómo olvidar aquella práctica de primer grado en la que se sacó a los alumnos a explorar todo el mundo, el ecosistema que se puede crear en una pequeña porción de tierra, ya que somos un país megadiverso y tenemos que saber reconocerlo y aceptarlo? Y sí, justamente esa práctica de laboratorio es parte de ese dinamismo que tienen en nuestro trabajo y en nuestra manera de hacer las cosas. Siempre trata de ser un poco más didáctico. Pero ahora que ya hemos hablado de los aspectos particulares que nos gustan a cada uno de nosotros alumnos, creo que si alguien nos puede ilustrar muy bien sobre lo maravillosa en nuestra escuela es usted, profesora. Bien, gracias Carlos. Sí, a mí me gusta trabajar en el Colegio Agustín García Conde, principalmente por mis alumnos. Es un orgullo poder contribuir a su formación, tanto académica como personal. Es también muy satisfactorio que las generaciones que han salido regresen y nos comenten cuando ya están cursando otros niveles educativos o incluso cuando ya iniciaron su profesión. Ellos regresan, nos visitan para hacernos saber el reconocimiento que le otorgan a su colegio por la formación que se les dio. También me gusta trabajar mucho en mi colegio por el colectivo docente. Formamos un equipo muy sólido con un objetivo muy claro. Todos muy entusiastas y profesionales para tratar de formarlos lo mejor posible. Y finalmente, pues me siento muy feliz de pertenecer a una institución que cumple 100 años y haber participado dentro de esa labor durante 21 años que llevo trabajando en el Colegio Agustín García Conde. Ahora que hemos hablado de aspectos particulares, vamos a lo general. Yo creo que si algo nos gusta y apasiona a todos por igual son nuestros talleres, a los cuales les dedicamos 8 horas al día. Denise, ¿te gustaría platicarnos un poquito sobre el tuyo? Claro Carlos, se platica un poco. En el taller de informática ya no solo nos enfocamos en el estudio de la computación, sino también en su aplicación en las diferentes asignaturas. Por eso realizamos diagramas UV, mapas conceptuales y mentales, cuadros sinópticos que tanto utilizamos en español. En el ámbito artístico, tenemos la libertad de escoger un tema, obviamente de índole artístico y exponerlo frente a la clase con programas convencionales, pero de forma didáctica. Y por lo que se refiere a matemáticas, utilizamos el programa Excel para realizar operaciones básicas como introducción al cálculo. Hablando de Excel, Denise, yo quiero comentarte que también en mi taller lo usamos bastante, que es administración contable, Excel nos ha servido muchísimo. Espérate Samantha, creo que Denise todavía tiene algo que platicarnos. Perdón Denise, continúa. Gracias, aún quería comentarles acerca del proyecto que más éxito ha tenido en la asignatura, que es el proyecto de robótica. El cual consiste en una investigación, una planificación con un diseño creativo para proceder así a la elaboración del proyecto y finalmente la valoración del proyecto técnico. ¿Y qué nos decías, Sam, acerca de tu taller? Bueno, como te decía, Uriel y yo pertenecemos al taller de administración contable, en el cual Excel el año pasado, que cruzamos segundo, lo usamos como antecedente a sistemas contables, que es lo que veremos este año, ¿verdad Uriel? Sí, es un tema bastante interesante por lo que hemos visto, suena magnífico, pero también en administración contable siempre estamos buscando esa convergencia entre el tronco común de tecnología, que es el que todos llevamos, y nuestro énfasis, que sería contabilidad. El año pasado, por ejemplo, realizamos un proyecto que, bueno, nos encantó, que fue la elaboración de un uniforme. Samantha, platícanos un poco sobre esto. Claro, hicimos un uniforme aplicando todo sobre nuestro curso de tecnología, como lo marcaba el programa. Era un proyecto técnico-industrial, así que nosotros vimos insumos, maquinaria, herramientas, leyes de mantenimiento, tú sabes. Sí, y lo que a mí más me gustó fue que formamos nuestra propia empresa, en la cual teníamos que ver la parte administrativa de sacar permisos, ver costos, ver sueldos, leyes laborales, como nos comentaba Samantha. Muy, muy interesante, y si algo se nos dificultó a todos los equipos, fue el diseño, pero afortunadamente alguien nos ayudó. Te agradezco, Carlos. Como sabes, en el taller de diseño gráfico desarrollamos el lenguaje visual y retomamos algunas técnicas pictóricas. De hecho, el logotipo de tu empresa fue inspirado por la obra de Vasily Kandinsky. Este año, aparte de serigrafía, vamos a estudiar la técnica de óleo sobre tela, la innovación, como nos marca el programa, a través de los grandes paisajistas ingleses. Hace dos años, con la profesora María Eugenia, estudiamos algo de arte contemporáneo. El artista germano-mexicano Matías Geritz nos enseñó que el lazo entre el diseño y la arquitectura es fuerte. Pedro, ¿quisieras hablarnos un poco más de esto? Álvaro, estoy completamente de acuerdo contigo en que la arquitectura y el diseño gráfico tienen un lazo muy importante, ya que ambas son disciplinas creativas en las que se está en constante cambio de actividades para inculcar el aprendizaje dentro de los alumnos. En mi taller, hacemos desde láminas y maquetas, hasta planos arquitectónicos, en programas como AutoCAD, que se facilitan en la elaboración, diseño y limpieza del proyecto. Habiendo hablado sobre todas las innovaciones que ocurren dentro de nuestros talleres, no podría dejar pasar la oportunidad de hablar de una nueva, que vendría siendo el Festival de Arte, las actividades deportivas y la tecnología. Este festival está con la finalidad de aumentar la convivencia grupal. El profesor José David Rodríguez Kirwan, encargado de la asignatura de Educación Física, nos dice que las actividades estarán planeadas no tanto para desarrollar la actividad motriz, sino también la mental. Habiendo hecho conclusiones acerca de esto, me he dado cuenta que el deporte nos ayuda incluso en el ámbito académico, ya que se desarrollan demasiados valores que utilizamos dentro del aula, ya siendo por ejemplo trabajo en equipo, constancia, convivencia. Por el lado artístico, se busca explotar cada talento que posea el alumnado, ya sea cantando, bailando, tocando un instrumento. Por cierto, Denise, yo pienso que a ti te gustaría participar, ya que me han dicho que sabes tocar muy bien el violín. Sí, de hecho lo estaba pensando, y también practico danza folclórica en la Olinjo Lisley, pero supongo que tendría que decidir, pero por supuesto que me encantaría participar. Ya se ha visto que los profesores son muy capaces dentro del ámbito de elaboración y la ejecución de los festivales, y esperamos claro que esta no sea la excepción. Como Pedro nos menciona, la Semana del Arte, Cultura, Tecnología y Deporte nos tiene la expectativa, porque se han realizado proyectos similares, pero con diferentes temáticas, que son la Semana de la Lectura, de la cual mi compañera Samantha hablará en un momento, y la Semana de la Ciencia. Esto se realiza desde hace ocho años, bajo la dirección de las maestras Amalia González Garduño y Diana Martínez Olvera, con la participación de todos los profesores. Se realiza una convocatoria abierta a todo el alumnado que quiera participar con una exposición, un debate, una manualidad, entre otras cosas. Y siempre nos llevamos una grata sorpresa, al ver todo el talento que hay no solo en la escuela, sino en México en general, al tener la participación de ponentes externos. Entre algunas presentaciones memorables, se encuentran la vez que un alumno de diseño gráfico hizo una presentación acerca de los colores, de cómo estos tienen un impacto en nuestra vida y en nuestro estado de ánimo. La vez que una alumna que tenía pánico escénico, logró superarlo, gracias a su pasión por la ciencia, al realizar un experimento llamado el agua que no te moja, frente a muchos alumnos. Y componentes externos, tenemos la vez que un grupo de la UNAM vino a enseñar a las alumnas a hacer cosméticos orgánicos, la vez que Alejandro Fara, un gran astrónomo, habló de los telescopios y de sus patentes. Y por supuesto, la vez que Neri Vela visitó la escuela y firmó libros, habló de su experiencia en el espacio y nos hizo entender y nos hizo ver la ciencia desde una perspectiva diferente y motivarnos para ver que la ciencia es nuestra vida. Denise, ahora que mencionas los libros de Neri Vela, apuesto que esos libros están guardados en nuestra biblioteca. Pero siguiendo con nuestros festivales, yo les quiero hablar sobre uno en especial que a mí me agrada, el Festival de la Lectura. Cada año se realiza este festival, esta vez será del 25 al 28 de enero del 2016, esta vez es el onceavo. Pero esto no solo tiene un inicio, sino también tiene una secuencia. Esto no inició como festival, hace varias generaciones, maestra Patricia, creo que se llevó a varios alumnos a la Biblioteca México, ¿nos puede hablar un poco? Bueno, con el propósito de fomentar la lectura y fomentar la investigación también, anteriormente realizábamos visitas guiadas a la Biblioteca México y a los alumnos les agradaba mucho hacer estas búsquedas, hacer estos recorridos por los estantes, por las diferentes salas de la biblioteca. Ese es el antecedente. Ese es el antecedente. Mi colegio siempre ha tenido un interés porque nosotros, sus alumnos, nos enfoquemos mucho al ámbito de la lectura. Siguiendo con el festival, su organización está a cargo de una magnífica profesora, tutora y amiga, porque yo la veo así, le he podido confiar muchas cosas, que es la profesora Berenice Tobarbarenque. A ella se le atribuye esta organización, junto con maestra de español Patricia, y la profesora Marina Esquivel Silva, que se encuentra en estos momentos en el colegio. Pero siguiendo con un poco sobre este tema, quiero hablarles sobre que hace un año este festival se fusionó con Día de Muertos. Entonces, todas nuestras actividades, como representaciones teatrales, cuentacuentos y lecturas en atril, que son realizadas por alumnos, en el cual yo participé el año pasado, tenían que ver con temas Día de Muertos. Eran sobre leyendas, mitos o poesías sobre terror, cuentos de terror, historias enigmáticas. Pero este año me tiene a la expectativa, sorprendida e intrigada, ya que no se fusionan, entonces quiero ver qué nuevas actividades incluimos. Pero también tenemos actividades permanentes, como son el tendedero literario, que es uno de mis favoritos. ¿De qué se trata? Se trata de que, creo que cada con año, Uriel, nosotros nos tocó hacerlo el año pasado, hicimos prendas de cartulina, dividimos un poema en estrofas, y en dichas prendas escribimos el poema. Esas prendas las colgamos al medio del patio, creo que puedes recordarlo, Denise. Sí, claro, fue una experiencia muy grata, aunque yo no sabía muy bien dibujar, sí, no sabía escribir. Bueno, esto es sobre todo el Festival de la Lectura, y quiero mandar un saludo especial a Andra Domínguez, desde primero A, que le encanta la idea de las estatuas vivientes. Bueno, Samantha, yo quisiera hablar sobre la biblioteca. En el Colegio de Austin García Conde, la lectura es una actividad fundamental, no solo representa un placer, sino un ejercicio para fomentar la concentración por periodos largos y el análisis de información. Así como los viajeros de la Biblioteca de Babel, inventada por Jorge Luis Borges, se aventuraban a buscar sus destinos en las estanterías inmensas, nosotros nos dedicamos a recopilar conceptos de ciencias en la biblioteca del colegio. La Biblioteca de Alejandría, madre de todas las bibliotecas, tenía grandes jardines, un laboratorio y hasta un humilde zoológico. Es en esta biblioteca donde se inventa un gran concepto de centro del conocimiento, obras de Persia, Palestina, África, sobre todo Grecia, llegó a albergar 900 mil volúmenes. El final de este centro, el desgraciado final de este centro del conocimiento es, todavía no se sabe, se cuenta que fue Julio César el responsable de la primera gran destrucción de libros, y bueno, yo comparto la idea de que en todas las bibliotecas se puede encontrar el espíritu de la Biblioteca de Alejandría, ya sea en los biblioburros que llevan sobre sus lomos libros de aritmética a los pueblos más lejanos de América Latina, o en la Biblioteca Joe y Rica Mansueto de la Universidad de Chicago, la primera biblioteca en la que el acervo no está a la vista del público, porque son robots los que se encargan de hacer descender los libros desde enormes cajas metálicas. La Biblioteca Benito Juárez, la biblioteca de nuestro colegio a su modo, no es menos mágica, creo yo, que la que nos dibuja Borges. En ella hay especies enigmáticas difíciles de leer y difíciles de nombrar, como son Newton, Aristóteles, Luis de Góngora, Kafka, Tolstoy. Creo que en todas las bibliotecas hay un libro que nos está buscando, hay un libro que espera leernos, como si nosotros estuviéramos leyendo a una novela de García Márquez o a un poema de Gustavo Adolfo Béquer. Cuenta Salvador Elizondo en su libro Contextos, que el libro que debes leer y la mujer que debes amar van a llegar inevitablemente a tu vida. Es probable que ese libro lo puedan encontrar en nuestra biblioteca. Me ha sucedido, por ejemplo, con el Gitanjali de Rabindranath Tagore, que fue el libro que me descubrió las magnitudes de la biblioteca. Dice Rabindranath Tagore, no te atormentes por su corazón, corazón mío, déjalo en la oscuridad, déjame aceptar sin preguntas este sencillo sentido de sus miradas y ser así feliz. Lo encontré en manos de una compañera de tercero y fue en verdad un momento mágico. Un último mensaje. La filosofía de nuestro colegio no solo preside en palabras, sino en actos. Así lo hemos demostrado tanto en competencias deportivas, de conocimiento y en solidaridad. La esencia de nuestro colegio va más allá de los libros y la tecnología. Sin la menor intención de presunción, nos define la solidaridad, la nobleza y la claridad de nuestras metas. Por lo tanto, no podemos dejar pasar la oportunidad de mandar el más afectuoso saludo a la profesora María Isabel Torres Narváez, que nos enseñó a identificarnos con nuestro ser histórico y a construir nuestras ideas a base de la memoria nacional y universal. Y desgraciadamente, por razones de salud, no nos ha podido acompañar en este inicio de ciclo escolar. Le mandamos un fuerte abrazo y esperamos se reintegre pronto. Hemos hablado lo suficiente sobre diversos aspectos de nuestra escuela, pero nos gustaría que vieran un poco de ella. Nuestra compañera y amiga Alejandra Sotelo nos realizó el siguiente video donde se expresa un poco sobre lo mucho que es nuestro colegio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muchas gracias y muchas felicidades chicos del Colegio Agustín García Conde por haber acompañado el día de hoy a esta transmisión de DGES TV. Y es así como iniciamos esta serie de programas con escuelas secundarias particulares en el programa denominado Esto es Particular. Y el día de hoy, bueno, pues agradezco a los chicos, a Samanta, a Pedro, a Álvaro, a Carlos Uriel, a Denise y a la profesora Patricia. Muchas gracias por estar con nosotros y de antemano agradecer a la directora Blanca Elsa Pojorquez Camacho por darnos estas facilidades para que estos chicos nos acompañen a los estudios de televisión y por supuesto platiquen acerca de sus colegios. Muchas gracias a todos aquellos que hacen posible esta transmisión, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Muchas gracias por las facilidades de manejar estas transmisiones. Y no me queda más que felicitarlos y darles las gracias chicos y los invito para que nos sigan todos los martes en Esto es Particular por DGES TV. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.